Lleven fuerte mis ojos, ¿por qué contenerme sin razón? No intentes controlarme cuando quiero escapar, volveré tan pronto cuando sienta libertad Siempre es más profundo el sentir y el llorar, no intentes cobijarme, solo déjame volar Tengo cielo en mis manos esta vez, abre tus alas, ven, conmigo alemán Somos seres sobrenaturales, siente el viento suave en este atardecer Sin darte cuesta, pudiste ayudarme, soy feliz otra vez Siempre es más profundo el sentir y el llorar, no intentes cobijarme, solo déjame volar Tengo cielo en mis manos esta vez, abre tus alas, ven, conmigo alemán Tengo cielo en mis manos esta vez, tengo cielo en mis manos esta vez Tengo cielo en mis manos esta vez, a la vez Digo cielo en mis manos esta vez, a la vez Llorar, no intentes codíjarme, solo déjame volar Tengo el cielo en mis manos esta vez Abre tus alas, ven conmigo, ale, ven Tengo el cielo en mis manos esta vez Tengo el cielo en mis manos esta vez Esta vez Esta vez